Tras pasar unos meses retirada de los medios de comunicación y de las redes sociales, Lady Gaga regresa con nuevo disco. Su título será Art Pop y verá la luz el próximo 11 de noviembre. Así lo ha confirmado la cantante en su cuenta personal de Facebook. Y ha compartido con todos sus seguidores la que será la portada del álbum. Los fans de Lady Gaga están de enhorabuena porque junto con el nuevo disco sacará una aplicación con la que pretende llevar a la industria musical a una nueva era, según sus propias palabras. Además, también hay fecha para la salida del primer single, que será el próximo 19 de agosto. Lo que no sabemos es el título de esta canción. Y es que la cantante neoyorquina regresa, como nos tiene acostumbrados, rodeada de misterio. Cada vez suenan con más fuerza los rumores de una posible colaboración con su eterna rival, Britney Spears. Los rumores aumentaron hace unos días cuando se vio entrar a Gaga a un estudio de grabación de Los Ángeles, donde minutos después lo hizo la princesa del pop. Habrá que esperar para averiguar más detalles sobre el esperado regreso de la polémica diva. Lo que no cabe duda es que su nueva aventura musical será todo un éxito. ¡Gracias por ver el tiempo!